¡Oye! 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 Para que respete el rey, 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 para que respete el rey El fin y la boca, el fin y la boca, pa' que respete al rey, pa' que respete al rey. El fin y la boca, el fin y la boca, pa' que respete al rey, pa' que respete al rey. Pa' que respete al rey, pa' que respete al rey.